¡Vamos, niña! ¡Al pollo fresco! ¿Diga? Sí, sí, cariño, que no se me olvida lo de los chorizos. Venga, hasta luego. Un momento, ¿verdad? Gracias. ¿Gracias? Es mío. Señora, el dinero es mío, lo he llevado yo en la mano para pagar la comida. Señora, oye, el dinero lo llevaba yo en este bolsillo, ¿eh? Ahora no está. Es mío. Yo he visto perfectamente cómo se le cae el billete a esa mujer. Sí, cariño, todos lo hemos visto. ¡Lárgate de aquí, sinvergüenza! No se le cae el problema. No se le cae el problema. No se le cae el problema. ¿Es mío? No se le cae el problema. Un momento, usted, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.